La Fiesta La Fiesta Agarré su falda Pa' que se baile Ese lindo sol Saqué polvadera Pa' que se alegre Mi corazón La Fiesta Sigue bonita Toda llena de alegría La Fiesta Sigue bonita Toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi Con sus bolines Con sus trompetas Y la viguela Pa' que se alegre Y se contente Mi linda nena Sigue tocando el mariachi Con sus bolines Con sus trompetas Y la viguela Pa' que se alegre Y se contente Mi linda nena Agarré su falda Pa' que se baile Ese lindo sol Saqué polvadera Pa' que se alegre Mi corazón Es la Fiesta Del mariachi La que alegra El corazón Saqué polvadera La Fiesta